Liga Premier, la fuerza y la pasión, entrega y honor, Liga Premier. Liga Premier, la fuerza y la pasión, entrega y honor, Liga Premier, la fuerza y la pasión, entrega y honor, Liga Premier. Liga Iremos conociendo también puntos muy específicos con diversos clubes, caso de la universidad, ya la semana pasada tocamos también a otro de los clubes y así sucesivamente estaremos hablando y abordando temas de interés para todos ustedes acerca de todos los equipos y de esta gran familia de la Liga Premier. Bueno y en este programa tendremos la segunda etapa para ganarse este nuevo balón, la dinámica ya se la diremos, está aquí con nosotros un amigo de este programa Don José Bastida, presidente del Club Deportivo Nuevo Chimalhuacán, en nuestra sección retatucuate, jugadores de cañoneros marina, actuales campeones de la serie B, también una plática muy especial con Carlos Humberto González sobre lo que viene para Universidad Nacional ahora en busca de la serie. Y justo platicando de eso, Marce Brody, vamos a ir con esta entrevista que hace Javier Zagún en la visita que hicimos a las instalaciones de cantera a la Universidad Nacional y lo que viene, el nuevo reto para este equipo, vámonos con la siguiente entrevista de Javier Zagún. Bonitos, qué bueno que nos acompañan, ahora estamos en una entrevista con el director técnico de los Pumas. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Javier. Mucho gusto saludarlo de nuevo. Gracias, igualmente. Sobre todo por el desenlace de la anterior temporada, existen expectativas, ¿por qué es Pumas? Porque es un equipo importante, es muy importante el fútbol mexicano, por la forma en que ganaron el campeonato el año pasado y porque seguramente éste están preparándose para la nueva realidad o el nuevo esquema que les presenta la liga. Sí, sí, la verdad que estamos contentos y comprometidos con los nuevos retos que nos pone el club, que nos convertimos en ascenso, es motivante y para el jugador también queremos trascender como el año pasado. Estos días ya se determinaron los grupos y cómo queda el calendario y cómo el equipo va a enfrentar el próximo torneo largo además. Nos adaptamos porque la primera vuelta de nosotros de visita no fue buena, nosotros empezamos a detectar lo que nos hacía falta, lo platicamos con los jugadores y ellos lo entendieron a la perfección, tan así que sacar partidos de visita importantes y bueno, el campeonato lo sacamos de visita. Y aparte de qué manera, la garra de Pumas que es lo que Andrés nos ha pedido, que se tiene que retomar otra vez en el club. Formas parte de una estructura que tiene una fama, no solamente México, en el mundo, de fuerzas básicas. Ahora Andrés Villini es el hombre que tiene la responsabilidad del esquema. ¿Qué les pide? ¿Qué te pide en lo particular? ¿Tener jugadores, mandar, preparar, tener roce mentalmente, técnicamente? La primera que nos pide es que volvamos a hacer que el jugador sintamos este cariño y sintamos los colores de la institución. Después nos pide que el jugador técnicamente sea bueno, que también tenga parte de estudio, parte en lo deportivo también y obviamente el poner jugadores en primera edición. ¿Cómo ha sido este proceso de preparación? ¿En qué fase vas? Afinando los últimos detalles que hemos visto, la verdad los chavos que se incorporaron, más los que ya teníamos, creo que estamos siendo un grupo todavía más fuerte que el año pasado. Y están retomando lo de la forma de jugar de este equipo, que es la pelota, el correr, la intensidad, que esa siempre ha existido y va a existir en Pumas. Vamos muy bien. El equipo, lo que decíamos hace unos momentos, lo que representa Pumas para el fútbol mexicano, tener un ascenso, sería extraordinario. Es algo que desde que acabó salimos campeones, me lo planteó Andrés, que esta expectativa con el presidente de poderlo hacer, yo encantado. Le dije que sí, que había dos condiciones que podía poner yo si se hacía de ascenso. Dije, la única es que yo no me quede con el equipo, es porque me van a mandar a primera división de auxiliar. Y si no, déjame, déjame en la segunda porque ya tengo la experiencia de un año. Sabes que la mente siempre nos vuela y el imaginarse, el salir ahora campeón y ascender el equipo, creo que es algo muy bueno hacer desde un inicio y terminar como lo hicimos el año pasado. La liga, sin embargo, parece que está más compactita, parece que va a ser un torneo más peleado, ¿no? Sí, sí, he visto también los planteles de los demás equipos, son buenos los planteles, creo que va a estar más parejo. Exacto, frente a esta nueva realidad, Pumas está ya para competir, ¿lo vamos a ver como protagónico, lo vamos a ver en final? Sí, es una de las metas que nosotros como cuerpo técnico estamos haciendo, creo que lo estamos convenciendo, que es la parte fundamental para que un grupo pueda trascender. Carlos, al margen de lo que sucedió el año pasado, yo creo que Pumas sigue siendo uno de los equipos entrañables dentro de la liga. Lo mejor para ustedes, los Pumas seguramente serán protagónicos y estaremos viéndonos a lo largo de toda la temporada. Que vayan conociendo más a nuestros jugadores, que en un futuro esperemos estén en primera edición, que vean el trabajo que estamos haciendo aquí en las Fuerzas Básicas. Gracias, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias por la entrevista. Continuamos. Un auténtico reto, sí, efectivamente un reto lo que le espera al Club Universidad y evidentemente el técnico Carlos Humberto González tiene esa encomienda de volver a ser campeón, ojalá lo puedan lograr. Tienen jugadores, tienen elementos muy importantes, Marcia Abraham, y me parece que con este advenimiento de un nuevo técnico, con una nueva filosofía, yo creo que va a dar una gran pelea a este equipo. Además también, Brody, que tiene que ver con esta posibilidad ya de estar en el ascenso MX, de pelear por subir de categoría, lo cual a Pumas obviamente le hace mucho bien. Extrañan a Pumas Morelos, que era parte del proceso de sus futbolistas. En fin, es un gran reto y me parece que Carlos Humberto González, Saúl Ramírez y todos los que están involucrados tendrán mucho, mucho que ofrecer. Así que pues le deseamos la mejor suerte en esta nueva etapa, que va a dar mucho de qué hablar y que obviamente vamos a tener muchas sorpresas. Bueno, pues aquí le estaremos informando justamente de todo ese proceso que vaya siguiendo este equipo tan querido, tan seguido, no solamente en el máximo circuito, sino también en la Liga Premier. Y hablando de la Liga Premier, evidentemente que hay días estelares, hay días de fiesta para cada una de las plazas. Y me refiero a los Lunes Premier, en todos lados nos esperan siempre con qué cariño, con gusto, con alegría. Los partidos son, vaya, son referentes ya de todo el calendario de esta Liga. De tal manera que habrá, nos ha preparado una pieza muy especial sobre esto, sobre los Lunes Premier. Con el inicio de la temporada 2019-2020 continúan los Lunes Premier. Los cuales arrancarán a partir de la Jornada 2 con duelos de gran impacto que seguramente harán vibrar a la afición a través de la pantalla de TBC Deportes. Estos enfrentamientos se han convertido ya en toda una tradición dentro del calendario de la Liga Premier. Y por eso, como ha sucedido desde hace ya tiempo, la gente de cada una de las sedes de nuestra división está atenta a la fecha en la que tendrán uno de los duelos estelares de la campaña. Para esta temporada, los Lunes Premier arrancan en la segunda fecha de la competencia con el partido entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y los Tecos. Este se llevará a cabo en el estadio Carlos Vega Villalba. Ya para la Jornada 3, Coras de Nayarit recibirá al Atlético Bahía en lo que se puede nombrar desde ya, un clásico de Nayarit. Además de que tendremos en un Lunes Premier a uno de los equipos debutantes en esta Serie A. Este se llevará a cabo en el estadio Nicolás Álvarez Ortega. Finalmente, les podemos adelantar que en la Jornada 4 tendremos otro duelo de alto impacto con la visita de Inter Playa del Carmen y sus técnicos, los picolines Marco y Alejandro Palacios, al Cruz Azul Hidalgo. Este se llevará a cabo en el estadio 10 de diciembre, el cual es uno de los inmuebles de mayor tradición en nuestra Liga Premier. Bueno y como ya les decía muchachos y todos los aficionados que nos están viendo, hoy seguimos con la continuación de nuestra actividad para ganarse este balón. Ya tendremos los finalistas que pronto van a conocer la lista, pero ahorita antes de que se acabe este programa vamos a conocer dos preguntas más para que el primero que ingrese a Facebook y vía Inbox responda esas preguntas, se va a llevar este excelente balón de la Liga Premier. ¿Cuáles serán? Yo tengo una, yo tengo una. Están fáciles. ¿Puedo decir cuál es mi pregunta? No, no, no. No, ahorita no. Álmate, bro, ahorita no. ¿Aquí no sales por el pan, preciosa? Ay, no como pan. Ah, no, no, pero no. No me gusta el pan. Quedan muy pendientes porque ya ahorita en minutitos vamos a decir las dos preguntas para que estén muy pendientes y se puedan llevar este balón. Como siempre la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen la app Liga Premier para que sigan más de cerca a su equipo. También ingresen a la magazine LigaPremierMagazin.mx para que vean todas las notas de los clubes y no se pierdan ninguna. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Liga Premier TV. Y ya regresamos con más Liga Premier TV. Y seguimos con toda la información que les hablamos al inicio y se trata nada más y nada menos que de un invitado muy especial. Sí, mi querida Marce, ya se está preparando aquí en el backstage mi querido José Bastida, presidente del Deportivo Nuevo Chimalhuacán. Pero para conocer un poquito más de qué es lo que está trabajando este equipo, vámonos con la siguiente pieza que nos preparó Javier Sagún para conocer más del equipo, de la institución, de nuestro invitado. El Deportivo Nuevo Chimalhuacán, una de las instituciones más consistentes en su presencia dentro de la Liga Premier, tiene claro su objetivo de dejar atrás los malos resultados de la temporada pasada. Ya con la incorporación de su nuevo director técnico, Eduardo Bacas, el cuadro mexiquense sabe que su objetivo inmediato es alcanzar la liguilla del certamen que está por iniciar. Sabedores que esta temporada será muy pareja por el crecimiento futbolístico de la Liga, tienen un importante compromiso con su afición y pretenden hacer de su campo en la laguna una auténtica fortaleza. Aunque su debut se registrará en La Paz, frente a uno de los nuevos cuadros Premier. Bienvenido Deportivo Nuevo Chimalhuacán a Liga Premier TV. Y ya se encuentra aquí con nosotros el presidente del Deportivo Nuevo Chimalhuacán, el señor José Bastidas, nos acompaña el día de hoy porque nos va a contar de todas las sorpresas y de lo nuevo que se viene para el equipo. ¿Cómo se encuentra, señor Bastidas? Bienvenido a Liga Premier TV. Agradecer al programa, a todos los aficionados, a ustedes, esa atención para esta invitación. Y bueno, pues nos sentimos bien fuertes y sobre todo muy motivados para este próximo tratado. Y de hecho arrancas contra uno de los equipos nuevos. Sí, nos toca contra La Paz. Es un viaje complicado, pero yo creo que a partir de este momento todos los viajes van a ser complicados, todas las visitas, un torneo con muchas ilusiones para todos. Decidiste hacer, obviamente, algunos ajustes en el equipo, ¿no? Además de jugadores en el cuerpo técnico. Y se incorpora a Lalo Vacas como técnico. Sí, mira, nuestro proyecto es integral, es un proyecto ambicioso. Lalo Vacas es un hombre que todo mundo conocemos, hombre de fútbol y además con muchísima capacidad y tenemos mucha fe y mucha esperanza en que él saque este proyecto adelante. Lalo Vacas tiene una trayectoria impresionante y en el 2004, si no estoy mal, pues ya había dirigido a Deportivo Nuevo Chimalhuacán. ¿Por qué volver a apostar por él? Yo creo que cuando sabemos de fútbol y conocemos la gente que sabe también de fútbol, tenemos que apostar por gente que tenga una mentalidad triunfadora. Lalo, bueno, que no se nos olvide, es un ídolo en América. Él tiene que aportar a nosotros, ¿no? Al proyecto Nuevo Chimalhuacán y confiar en él. ¿En dónde se reforzaron? ¿En qué posiciones? ¿Qué fue lo que buscaron para tratar de hacer las cosas todavía mejor? Mira, nos quedamos con ocho canteranos, muy importantes, y las nuevas contrataciones que tenemos, pues es en la portería, la defensa central y delanteros. Vamos a ver a un Chimalhuacán ofensivo. Primero que nada, un equipo ordenado, abajo. Chimalhuacán viene con todo reforzado, con cambios, renovado, entonces esperamos que en esta temporada pues va a dar muy buenos resultados. Vamos a invitarlos porque el día de mañana, 9 de agosto a las 4 de la tarde, vamos a hacer la presentación oficial de los equipos en Chimalhuacán, en el Teatro Auditorio Acomistli, en el Zahualcoyo. La invitación también para todos los aficionados, señor Bastidas, que nos acompañen, es un auditorio muy lindo que ya tuve la oportunidad de conocer, así que ya saben, mañana estén muy pendientes, vayan, visiten y acompañen la presentación de este equipo que esta temporada va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias por acompañarnos y pues éxito también en este equipo. Gracias. Interesantes, interesantes los conceptos de este proyecto, de verdad mucho éxito al Deportivo Nuevo Chimalhuacán en este torneo que está por iniciar y como éxito también ha tenido la Magazine Digital de José Luis Vargas. De verdad, no hay que perdérsela, tiene absolutamente toda la información, todo lo que usted desea saber acerca de la Liga Premier. Por lo pronto, este es el comentario de José Luis. Gracias, compañeros. Nos encontramos aquí en la redacción de la Magazine Premier, donde estamos recabando la mejor información para usted, amigo aficionado, para usted, fan de la Liga Premier. Para que tengan toda la información referente al torneo 2019-2020, que ya está a la vuelta de la esquina. La próxima semana, rueda el balón y los equipos ya están listos. Prueba de ello es que muchos ya hicieron hasta su presentación. Como Sporting Kanami, recientemente presentó a sus dos equipos. Deportivo Cafesa tiene el plan y pronto lo veremos también ya en las páginas de la Magazine Premier. Que tenga usted la mejor información y sobre todo, vaya, vaya a los estadios. El espectáculo es de primera. Yo lo invito. Bueno, y seguimos con más información aquí en Liga Premier TV y como siempre les recuerdo, las redes sociales de la Liga, Facebook, Twitter, YouTube, también hay oportunidad para que sepan las redes de nosotros y puedan interactuar. ¿Cómo son tus redes sociales, Bobby? Con todo gusto, arroba, brody, guión bajo, rentería en Twitter, brody, rentería en Instagram, Daniel, rentería, Beiza en Facebook. Yo solamente te manejo el Twitter, no te manejo ninguna otra y es arroba, abram, guión bajo, doble G, para estar en comunicación. Bueno, y a mí me pueden seguir en Instagram como marcesierra1col, en Twitter como marcesierra1lp y en Facebook como marcesierra. Y aquí seguimos. Si usted escucha algunos ruidos, estábamos preparando nuestro estudio. Recuerden. Para el próximo programa van a haber muchas sorpresas. Muy pronto, sorpresas, un nuevo estudio espectacular. Ya se está preparando, así que por lo pronto disfrutemos de este jueves tarde-noche de la naturaleza, señores. Y este balón, ya saben, no se despegue porque es el nuevo balón de la temporada 18, 18, no, 19, 20. El que vamos a regalar, entonces estén muy pendientes de las preguntas y de la actividad para que se les ayude. ¿Pausa? ¿Pausa? Y volvemos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos Liga Premier TV con mucho, todavía mucho por ofrecerle. Marcia, ¿qué más tenemos? Así es. Vamos a ver uno de los nuevos equipos que se integran a la familia de la Liga Premier. Es el Real Canami Tlayacapan, que estará en la Serie B a la par de Sporting Canami de la Serie A. Con la presencia del contador público José Vázquez, presidente de la Liga Premier, el sábado pasado fueron presentados estos planteles en Huastepec, Morelos. Y Abraham Guerrero nos tiene todos los detalles. Día de fiesta y presentación en Morelos. Día en el que todos pudimos conocer el proyecto que trae Sporting Canami y Real Canami Tlayacapan, que buscarán regresar a los primeros lugares, al protagonismo de esta Liga Premier. Encabezados por el contador Gustavo Navarro, presidente de ambas instituciones, los dos equipos mostraron lo que tendremos para esta temporada 2019-2020 y lo hicieron en el Estadio Olímpico Vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Huastepec. Como testigos, estuvieron el presidente de la Liga Premier, el contador José Vázquez Ávila, quien además estuvo acompañado por la presidenta municipal del Pueblo Mágico de Tlayacapan, María del Carmen Pochotitlan, además de más miembros de la directiva. Fue el contador Navarro, presidente de ambas instituciones, quien habló de la necesidad que tienen de regresar a estos equipos a los primeros lugares de la competencia. El soñar no cuesta nada. Nosotros queremos el ascenso también a la Liga de Ascenso. Queremos eso. Como objetivo en la Serie B es levantarlo a la Serie A. De igual manera estuvieron presentes los técnicos de ambas instituciones, por el Sporting Canami Gerardo Durón y por el Real Canami Tlayacapan el profesor Salvador Benz. Ambos coincidieron en el reto que tendrán de cara a la siguiente campaña. Es la tarea de cada año, de cada objetivo personal, de cada temporada que inician en los equipos. Así es que esta no es la excepción. Hay que buscar los primeros lugares y calificar. Estamos preparados para eso. Estamos trabajando en ello. Sabemos que en estas divisiones hay que seguir trabajando. Hay que estar formando jugadores. Y bueno, por ese lado no me preocupa. Estoy tranquilo. Sabemos que es con tiempo también. Y solamente el trabajo nos va a sacar adelante. Finalmente el presidente de la Liga Premier, el contador José Vázquez Ávila, habló no solamente de lo que se espera de estos conjuntos que tendrán su casa en Huastepec, sino además de lo que viene ya para el arranque de la campaña. Lo más importante es que cada uno de los clubes todos los días se convence de que realmente la parte más importante de este cambio y de este proyecto de la Liga Premier es que ellos se vayan consolidando como instituciones deportivas. Y la necesidad de que todo esté listo de cara a la competencia que seguramente nos hará vibrar en todo momento. ¡Juro a la Liga Premier! Bueno, pues aquí seguimos. Muy bien, muy bien. Qué gran evento, Marce, este que se vivió. Y bueno, espectacular la presentación, ¿eh? Digno de la Liga Premier y de muchos equipos de circuitos mayores. Así es, un evento muy interesante, muy organizado, que esperamos todos los clubes tengan su presentación así como... Muy bien, chicos, y así como ya vimos, ¿no? Presentaciones también en Chimalboján, ya el profe Bastián nos decía, ¿no? Que mañana tendrán la suya. Vámonos con algo que se ha hecho ya tradición en esta Liga Premier. Y sobre todo en Liga Premier TV, que es el reta a tu cuate. Estuvimos ahí con la gente de Club Cañoneros Marina y de inmediato nos dijeron, queremos hacer el reta a tu cuate. Invitamos, claro, a todos los demás jugadores de todas las instituciones de esta Liga Premier a que se sumen, que nos manden sus videos, que se reten, que se reten también entre equipos, ¿no? Para ver que podemos armar el torneo reta a tu cuate. Me parece muy bien, fíjate, alterno, alterno, ¿no? Alterno a los partidos. Imagínate lo que sería. Vámonos con lo que hicieron los chicos de Club Cañoneros Marina. ¿Qué nada, Ayer? Te reto a echar unas dominadas y a meter el balón en el bote. Váme, late. ¿Cuántas tenemos que hacer? Cinco y meterlo. Va. Va. ¿Y si pierde o qué? Ya, si perdemos, paredón el que pierda, va. Va. ¿Cinco dominadas? Cinco, cinco. Tres intentos, tres intentos, aquí. Paz. ¡Venga, dos! Uno a uno. No, 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 no me hiciste esto. Otro dos, otro dos. Otro dos, vale. Está feo esto, eh. Ya, muerto, muerto. La última, la última. Uy, fue el riesquillo. El barrio, gol, gana. ¡Buevo! 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 ¡Sin modo! ¡Falegoncillo! ¡Ay, Javi! ¡Ay, ya, güey! ¡Uy, me duele! ¡Ay! ¡Ay! Ya dio miedo, ya, güey. Ya es con el que me pegó. Estaba perdedor. Ganaste. Y esto fue reto a tu cuate. ¿Y bueno? Pues ahí está. Vaya, vaya reto el que se impusieron ellos mismos en esta dinámica de cañoneros marinos. Y decirles también a Abraham, Marce, que evidentemente esta convocatoria está abierta para todos. Ya lo decías, Abraham. Pero también sabemos de los largos viajes que realizan los jugadores. ¿Qué dinámicas realizan ellos durante el viaje? Sabemos de muy buena fuente. Los conozco, los he visto. Que van jugueteando, que van bromeando, que van bailando. Y muchos, qué bueno que lo hacen. Háganos, lo recomiendo. Van leyendo. Muchos van leyendo, se van preparando. Háganlo, chavos. De verdad, ¿eh? Esto les va a servir el día de mañana. No tiren al cesto de la basura estas recomendaciones. Porque ahorita hay fútbol. El día de mañana, quién sabe, hay que estar preparados en la vida. Y invitarles, sí, para que participen. Para que todos esos videos nos los hagan llegar. Esta es una sección para ellos. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso de los viajes también suena muy interesante. Que nos digan qué es lo que hacen, ¿no? Qué música escuchan, qué libros leen. Hay muchos que estudian también, no en línea. Lo hacen en línea y me parece que también es algo muy interesante. El que esté estudiando en línea, esperemos que algún día termine, ¿no? Es don Jorge Quintero, que nos trae a toda la legión que estuvo en la Liga Premier. Orgullo Premier y que hoy está en Holanda. Hola, amigos de Liga Premier TV. Es un hecho que el talento formado y forjado por las canchas de la división está siendo materia de exportación al fútbol internacional. Pero lo que está sucediendo en el fútbol de Holanda es muy especial. Mucho orgullo Premier estará invadiendo sus canchas. Ahí está Irving, el Chucky Lozano. Con una carrera impecable con el PSV Eindhoven, ídolo e ícono del equipo. Y como saben, formado por las canchas de la Liga Premier con los titanes de Tulancingo con participación en el torneo Clausura 2013. Eric, el Guti Gutiérrez. Hace un año que emigró también con el PSV alcanzando a su amigo Lozano, con quien justo compartió la cancha con los titanes de Tulancingo y hoy sigue peleando por consolidar su paso en el viejo continente. Y llegó la oportunidad de oro para Edson Álvarez. El mundo deportivo colapsó con la confirmación de Álvarez al cuadro histórico del Ajax de Holanda, un jugador orgullo Premier que tuvo paso en la división con América Premier, con quien incluso también quedó campeón en la categoría bajo el mando de Pablo Luna. Pero el fruto de la formación en la división continuó dando pasos importantes y ahí en el fútbol holandés llega Juan Gerardo Ramírez, joven de 21 años de edad que ha sido fichado por el Roda JC, que milita actualmente en la segunda división de Holanda. Este jugador tuvo proceso formativo con los rayos de Necaxa a Premier. Ahí está la invasión total al fútbol de Holanda, orgullo totalmente de Liga Premier, al igual que en otras partes del mundo que más adelante les estaremos informando. Bueno, pues si llegó el momento tan esperado y es otra vez recordarles la actividad que tenemos con este balón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuación a decir las dos preguntas que faltan ya para cerrar este bloque de preguntas y tener un ganador. Entonces, después de que se hagan las dos preguntas, ustedes ingresan a Facebook y por medio de un inbox, un mensajito, nos dicen cuáles son esas dos preguntas, pero solo uno tendrá la oportunidad de ganarse el balón. El primero que responda se llevará este balón de la temporada 19-20 de la Liga Central. Pues vámonos con estas preguntas, una y una, mi querido Brody. Sí, sí, sí. Como hace ocho días nos aventamos. Ahora, nada más que, a ver, ¿cuál es la pregunta, producción, o Marcito, o Chucho? La primera pregunta es, gracias, mi querida Marce, ¿cuántos jugadores extranjeros se permiten por equipo en la Serie A? Facilísima. A ver, la otra pregunta es, señores, ¿cuáles son los clubes de estreno en la Liga Premier para la temporada 2019-2020? Bueno, pues ya están las preguntas súper fáciles. El primero que la responda se lleva el arroyo. Bueno, pues yo estaba muy emocionada, pero entonces ya nos vamos. Les recuerdo a todos los televidentes y aficionados que ya para el próximo programa tendremos un nuevo foro, nuevas secciones, muchas sorpresas, así que tienen que estar muy pendientes del programa de Liga Premier TV. Que sean pendientes también de las redes sociales, porque se está desarrollando mucha información incluso, ¿no? Todavía, y a pesar de que ya falta muy poquito para el inicio de la temporada, y por ejemplo la pueden encontrar en Liga Premier Madre. Así es, ya saben que ingresen a nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún detalle, estén pendientes de nuestro programa el próximo jueves. En punto de las seis de la tarde tenemos una cita aquí en Liga Premier TV, donde el fútbol es algo más. Liga Premier Madre. Liga Premier Madre.